Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Criminoteca. Hoy nos sumergimos en la sombría historia de un hombre cuyas acciones dejaron una marca indeleble en la historia de Italia. Un individuo cuyo nombre, aunque quizás no sea tan reconocido como otros, evoca el terror y la tragedia en la región de Liguria. Estamos hablando del infame asesino en serie Donato Vilancia, conocido como el monstruo de Liguria. Donato Vilancia, nacido el 10 de julio de 1951 en Potenza, Italia, surgió como uno de los asesinos en serie más temidos de la historia italiana. Su escalofriante modus operandi, impulsado por una mezcla de venganza, juego compulsivo y robos, le llevó a cometer una serie de crímenes atroces que conmocionaron a toda la nación. Durante su reinado de terror en 1997 y 1998, Vilancia sembró el caos en la zona de Liguria, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Con un revólver calibre 38 como su arma de elección, acabó con la vida de al menos 17 personas inocentes, incluyendo a parejas, cambiadores de dinero y prostitutas. Desde sus primeros crímenes, pasando desapercibidos como suicidios, hasta sus brutales ataques a trabajadoras sexuales, la escalada de violencia de Vilancia dejó a la población aterrorizada y a las autoridades desconcertadas. Sin embargo, su reinado de terror llegó a su fin el 6 de mayo de 1998, cuando fue finalmente detenido en su apartamento en Génova. Tras su arresto, Vilancia confesó fríamente sus crímenes, revelando los detalles espeluznantes de sus acciones. Finalmente, el 12 de abril de 2000, la Corte Suprema de Génova dictaminó su destino. Trece cadenas perpetuas por sus horrendos actos, poniendo fin a la pesadilla de El Monstruo de Liguria. Únanse a nosotros mientras exploramos los oscuros recovecos de la mente de Donato Vilancia y desentrañamos los horrores que dejó a su paso. Esta es la historia de un hombre cuyos crímenes aún resuenan en los anales de la historia criminal italiana. Comenzamos. Donato Vilancia. El Monstruo de Liguria. Clasificación, asesino en serie. Características, jugador compulsivo, venganza, robos. Número de víctimas, 17. Fecha del crimen, 1997 a 1998. Fecha de detención, 6 de mayo de 1998. Fecha de nacimiento, 10 de julio de 1951. Víctimas. Giorgo Centanaro de 58 años, Mauricio Parenti y su mujer Carla Escoto. Bruno Solari y su mujer María Luilla Pitto, Luciano Marro, Gian Giorgio Canu de 52, Bodejana Almerina, Ljudmila Zupskova, Enzo Gorni, Massimo Gualillo y Cándido Rando. Evelyn Essoendo Galle de 27, Elisabeta Zopetti de 32, Mema Balbona, María Ángela Rubiño. Y Giuseppe Mileto de 51. Método del crimen, arma de fuego, revólver calibre 38. Lugar, zona de Liguria, Italia. Estado, condenado a 13 cadenas perpetuas el 12 de abril del 2000. Vilancia nació en Potenza el 10 de julio de 1951. En 1956 su familia se trasladó a Génova. Creció con la dificultad de las relaciones con su familia y se dedicó al robo. En 1975, fue arrestado por Urtoy, en 1976, entró en la prisión, de la cual escapó meses después. En 1982 su hermano se suicidó, junto con su hijo, lanzándose a las vías del tren de la estación de Génova. Este episodio marcó a Donato, lo que provocó que sus desórdenes mentales no volvieron a su sitio nunca más. A ello, se le añadió un accidente de coche en 1990, que le provocó un coma profundo durante varios días. Una vez recuperado del coma, comenzó a aficionarse al juego, ganando grandes sumas de dinero. Aunque cuando perdía mantenía su palabra de pagar todo lo que debía. En los lugares clandestinos de juego era conocido como Walter. Primeros asesinatos. Se puede datar que el primer asesinato de Vilancia fue el 16 de octubre de 1997, cuando acabó con la vida de Giorgio Centanaro en su casa, asfixiándolo con una cinta adhesiva. A pesar de lo extraño de la muerte, los carabinieri cerraron el caso concluyendo que se había suicidado, ya que no encontraron ningún indicio de asesinato. No sería hasta el arresto de Vilancia cuando confesaría el crimen, argumentando que Centanaro se burló de él en una mesa de juego. Tan solo pasaría una semana antes de que volviera a matar. Concretamente, el 24 de octubre de 1997 acabó con la vida de Mauricio Parenti y su mujer, Carla Escoto en su casa por las mismas razones que le habían movido a matar a Centanaro, ya que Vilancia creía que ambos eran socios. Además, Vilancia robó de la casa 13 millones de liras, cerca de 6.500 euros, y otros objetos de valor, a partir de ese momento, Vilancia empezó a tener sed de sangre. Tres días después, el asesino entró en casa de Bruno Solari, asesinando a él y a su mujer María Luilla Pito, después de robar su apartamento. Las fechorías del criminal seguirían durante esos meses. El 13 de noviembre de 1997 mató a Luciano Marro, un cambiador de dinero que vivía en Timiglia, robando 45 millones de liras unos 22.500 euros, y el 25 de enero de 1998 hizo lo mismo con Jean-Georgio Canu, guardia de seguridad nocturno, en Génova. Su único motivo fue vengarse de los cuerpos de seguridad que lo habían metido en prisión. Asesino de prostitutas. Después de acabar con la vida de personas sin un perfil determinado, Vilancia empezó a declinarse hacia las prostitutas. Su primera víctima de estas características ocurrió el 9 de marzo de 1998, disparando a Estela Truya, un prostituta albanesa embarace. A las que siguieron la ucraniana Ludmila Zupskova, 18 de marzo de 1998 en Pietraligure, y la nigeriana Tessy Adobo, 29 de marzo en Cogoleto. Aparte de estas víctimas también figura la muerte de un cambiador de dinero en Zogorni el 20 de marzo cerca, de Ventimiglia. La única prostituta que pudo escapar de las manos de Vilancia fue una transexual llamada, Lorena Castro el, 24 de marzo en Novi-Ligure. Castro escapó de la muerte y fue a avisar a dos guardias de seguridad, Massimiliano Garillo y Cándido Rando, que murieron por las balas de Vilancia. La muerte de la nigeriana Tessy Adobo puso sobre aviso a las fuerzas policiales, que empezaron a encontrar evidencias y conexiones entre el asesinato de Estela Truya y de las siguientes mujeres, gracias a los estudios de balística de la RIS de Parma, que evidenciaron que todas las balas correspondían a una sola arma. Se crea el mito del, monstruo de Liguria. Poco a poco empezaron a conocerse más detalles del criminal, gracias principalmente al testimonio de Lorena que fue capaz de dar detalles sobre el Mercedes negro conducido, por el asesino y confeccionar un retrato robot del, monstruo. La repercusión en los medios de comunicación hizo que Vilancia repentinamente cambiara de hábitos criminales. El 12 de abril de 1998, en el Intercity entre la Especia y Venecia, Vilancia asesinó a Elisabetta Zopetti en el cuarto de baño del tren. Dos días después, pondría fin a la vida de otra prostituta, Cristina Valla, y el 18 de abril mató a María Ángela Rubiño en el tren entre Génova y Ventimiglia. El monstruo de Liguria se convirtió en el principal tema de los programas de televisión y periódicos, por lo que se redobló la vigilancia en los suburbios y los trenes. Algunos sospechosos fueron retenidos y se tuvo bajo vigilancia dos coches que coincidían con la descripción dada, por Lorena. De todas maneras, el 12 de abril en Armaditagia, Vilancia roba y mata a su última víctima, un trabajador de una gasolinera llamado Giuseppe Mileto. Arresto de bilancia. El punto de inflexión de las investigaciones llegó cuando los carabinieri obtuvieron información sobre una Mercedes Negro que coincidía a la perfección con los datos proporcionado por Lorena. Fue así como se obtuvo información de bilancia. El temible asesino fue arrestado el 6 de mayo de 1998 en su apartamento de Génova, donde se encontró la Smith y Wesson del calibre .38 con la que asesinaba con 50 balas. Vilancia, con total frialdad, relató con detalle cómo había matado a todas y cada una de sus víctimas. El 12 de abril del 2000 el Corte Suprema de Génova condenó a Vilancia a 13 cadenas perpetuas por las muertes y 16 años más por el intento de asesinato de Lorena Castro. El caso de Donato Vilancia, conocido como el monstruo de Liguria, ofrece una ventana inquietante a la mente de un asesino en serie y los diversos factores que contribuyeron a la escalada de su violencia. A través de su historia, podemos extraer importantes lecciones sobre la psicología criminal, la prevención del crimen y la respuesta de la sociedad ante el fenómeno del asesinato en serie. En primer lugar, la infancia y el entorno social de Vilancia desempeñaron un papel crucial en la formación de su personalidad y comportamiento delictivo. Su relación conflictiva con su familia, el suicidio de su hermano y las experiencias traumáticas marcaron su desarrollo psicológico y lo llevaron por un camino oscuro de resentimiento y violencia. Además, el juego compulsivo de Vilancia actuó como un catalizador para sus crímenes, proporcionándole tanto una vía de escape como una fuente de ingresos para financiar su estilo de vida. La adicción al juego exacerbó sus problemas financieros y su falta de control emocional, creando un ciclo destructivo que culminó en una espiral de asesinatos. El perfil de las víctimas de Vilancia también revela patrones interesantes sobre su psicología criminal. Desde parejas hasta prostitutas, sus objetivos variaban, pero todos compartían un elemento común, eran vulnerables y estaban a merced de su ira y sed de poder. Este patrón de victimización refleja la compleja interacción entre la personalidad del asesino y sus elecciones de objetivos. La respuesta policial y mediática al caso de Vilancia también es digna de análisis. Si bien la vigilancia y la investigación policiales fueron fundamentales para su captura. La atención excesiva de los medios de comunicación también puede haber contribuido a la glorificación de su imagen y la perpetuación de su legado como un monstruo en la mente del público. En última instancia, el caso de Donato Vilancia subraya la importancia de abordar no sólo las manifestaciones externas del crimen, sino también sus raíces profundas en la psique humana y el entorno social. La prevención del crimen requiere un enfoque integral que aborde los factores individuales, familiares y sociales que influyen en el comportamiento delictivo. En conclusión, el caso de Donato Vilancia nos recuerda la complejidad de la naturaleza humana y la urgencia de abordarlas. Causas subyacentes del crimen. A través del estudio de casos como este, podemos aprender a identificar las señales de advertencia, intervenir temprano y trabajar juntos como sociedad para prevenir futuras tragedias. Y así concluimos otro episodio revelador de la criminoteca, donde exploramos las profundidades de la mente criminal a través del caso de Donato Vilancia, el monstruo de Liguria. Espero que esta inmersión en su historia haya sido tan intrigante para ustedes como lo fue para mí. Si les ha gustado este contenido y desean apoyar la producción de más episodios como este, les ánimo a suscribirse al podcast y considerar convertirse en mecenas. Su apoyo es fundamental para continuar investigando y compartiendo historias fascinantes como esta. No olviden dejar su like, comentar con sus pensamientos y compartir este episodio con amigos y familiares. Juntos, podemos seguir explorando los rincones más oscuros de la psique humana y aprender lecciones valiosas sobre la prevención del crimen y la justicia. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de La Criminoteca.